Vení, 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 acá, acá, vamos, vamos, vamos. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Si tenés un limonero y está enfermo, o si lo acabas de plantar y querés que crezca sano, fuerte, espectacular, entonces no podés perderte este video. Las enfermedades provocadas por hongos son fáciles de prevenir y si nos agarraron los hongos, entonces con un poco de dedicación también es fácil controlarlas. Las enfermedades ocasionadas por hongos pueden prevenirse fácilmente y si encontramos que nuestra planta ya se empieza a enfermar, entonces con dedicación podemos también lograr que se curen. Las enfermedades de hongos son fáciles de distinguir. Generalmente la hoja tiene una mancha marrón como una herida rodeada por un borde amarillo. Este borde amarillo puede ser más grande o más chico, pero siempre está, y lo que siempre está es esta herida marrón que puede ser una mancha lisa como seco, o también puede tomar esta forma de verruga asquerosa. Los hongos pueden afectar nuestras hojas y también pueden afectar nuestros frutos, en este caso vamos a ver como que la piel tiene verrugas o manchas negras, o es como algo seco, una costra, y también pueden afectar nuestras ramas. Podemos ver que nuestras ramas está como podrido o como que sale una goma del tronco. Ahí si te sale la goma del tronco estás un poquito más complicado. ¿Qué te pasa perro? Estás a full hoy. Entonces estos hongos tienen unos nombres horribles, hay un montón y tienen estos nombres espantosos, pitósfora, antracosis, mancha grasienta, mancha negra, podredumbre del tronco, melanosis, gomosis, y bueno, dan miedo, pero al final todos se previenen de la misma manera y todos se curan con lo mismo y de la misma forma, así que si seguís estos consejos, qué cosas del jardín te va a dar, entonces vas a andar joya. Donde vos plantes tu cítrico tiene de buen drenaje, tiene que ser un suelo que cuando vos regás enseguida se va el agua, que no se producen charcos y mucho menos se inunda. Si la tierra donde vas a plantar el cítrico se inunda o cuando llueve se inunda, entonces olvídate, no te va a andar. Así que preocupate por eso, arrancá bien, arrancá todo haciendo los deberes, ponelo en un lugar alto si es posible, levantadito y con buen drenaje. Otra cosa importante, plantalo en un lugar donde haya sol, que le dé el sol a tu planta y que haya circulación de aire, que no esté apretado entre un montón de plantas y mucho menos entre un montón de otros limoneros. Espacio, tenés que darle espacio. Cuando el limón te empieza a dar fruto, que a los tres años, cinco años te empieza a dar fruto, ahí todos los años aplícale materia orgánica, humus, aplícale compost, algo a un suelo bien rico, que tenga ese olor a tierra. Para aplicarlo podés esparcirlo sobre la tierra donde está plantado, sin tocar el tronco, o si no, podés hacer como una zanja alrededor del tronco. Yo ya lo expliqué en otro video. Hacés, no sé, a la altura de donde termina la copa, ahí haces como una zanja de 10, 20 centímetros, con cuidado de no dañar las raíces, y ahí le metés tu materia orgánica. Y eso le va a alimentar mucho y va a hacer que el hongo vive en la materia muerta. Entonces, si vos, tu planta tiene ramas secas o hojas secas, sácalas. Apenas la vez que están secas, las sacas, para que no se propaguen las esporas de los hongos. Y lo mismo, este es un tip de cosas del jardín, para vos. Las hojas secas que haya abajo en la tierra, esas también, sácalas, porque eso también es un agente que te va a propagar hongo. Bueno, los hongos están en la tierra, eso no es malo, están en la tierra los hongos. Entonces, cuando vos vas a regar, trata de no salpicar, que el agua no salpique el tronco, porque esa es una forma de que el hongo también se pegue en la planta y empiece a caminar. Así que regás con cuidado. Y también es una práctica muy interesante poner pasto o un cubresuelo alrededor de donde están creciendo estos cítricos, justamente para que cuando llueve no caiga la lluvia, salpique la lluvia, si la tierra caiga, pegue en el tronco, o menos en las hojas. Después está el tema del porta injerto. Viste que el tronco del limonero está injertado, tiene una base que es una planta y ahí le injertan otro tronco de otra rama del limonero que va a dar los frutos. Generalmente, la base es una planta mucho más fuerte y resistente y la de arriba permite mucho más que aparezcan estos hongos. Es más vulnerable. Entonces, es muy importante que tu porta injerto esté lo más alto posible. Vos, si vas a comprar o te van a dar un limonero, trata de elegir un limonero que tenga el injerto a más de 50 centímetros del piso. Y cuando lo vayas a plantar, también preocupate para que ese porta injerto, o ese injerto, perdón, esté arriba de la tierra, no enterrado y capaz vos le haces una montañita de tierra, bueno, que no toque el nuevo tronco, el tronco, digamos, productivo. Es una práctica muy recomendada cuando la planta ya empieza a ser adulta, que después del invierno le podes las ramas de adentro de la planta para facilitar la circulación de aire en la planta y que entre la luz. Es una buena forma de evitar que tus hongos se instalen en la planta. Y después está la prevención con el fungicida. Siempre es mejor evitar que el hongo entre a la planta que sacarlo. Sacarlo es más difícil, ¿sí? Es como la corrupción en los gobiernos. Seguramente es mucho más fácil evitar que entre que después sacarla. El fungicida que tenés que usar es un fungicida a base de cobre, ¿sí? O, no sé, andá al vivero y pedí un fungicida para cítrico. Pero el fungicida a base de cobre es uno bueno y es un... Realmente son ecológicos, ¿sí? En el canal hicimos un fungicida, hicimos caldo bordelés. Es un fungicida que lo puedes hacer vos, con elementos con cal y con sulfato de cobre, que lo compras en alguna ferretería o en una droguería. Y con eso lo puedes hacer perfecto. Si vos querés, te va a salir mucho más barato que si compras el fungicida. Si querés saber cómo hacerlo, acá en la letra I vas a ver el link al video. Los cuatro momentos del año que tenés que aplicar. Uno es en invierno, bueno, después de hacer la poda que te dije que hagas, ahí aplicás el fungicida. Después le aplicás fungicida cuando salen los brotes y los pimpollos, ahí cuando empiezan a brotar los pimpollitos, en primavera, ahí fumigás. Después va a salir la flor. Cuando se caen los pétalos de la flor, que ya es donde empieza a salir el fruto, ahí fungicida. Después, a los dos meses, cuando ya el fruto está consolidado, pero todavía está verde seguramente, ahí fungicida. Esos son los cuatro momentos. Con eso vas a andar chiche bombón. Si llegaste tarde con el video y ya estás viéndolo porque tu planta está enferma, entonces ahí empezá ya a trabajar. Podá todo lo que veas enfermo, lo sacás todo sin miedo. Déjate alguna hojita, no es malo. O si no, esperá al invierno y ahí sí podás todo lo que estaba enfermo lo podás y ahí empezás con el fungicida y con todas estas prácticas que te dije. Ahora vamos a hablar del video de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Hice este método para controlar hormigas adentro de la casa, en la cocina, por ejemplo, con polenta y con ácido bólico. Seleccioné algunas preguntitas. Reconozco que mucha gente se enojó con el video. Me calificaron de asesino, de genocida. Terrible. La verdad no me hago cargo, no me hago cargo. Vero Sánchez me pregunta si el ácido bólico es un veneno, ¿sí? Y si no es peligroso. El ácido bólico es peligroso si te lo comes. Si vos te comes el ácido bólico seguro que te vas a morir y si no vas a estar ahí cerquita, ¿sí? del cajón. Pero es tan peligroso como, no sé, el cloro, ¿entendés? Hay un montón de cosas peligrosas en la casa que uno no se coma. La pintura. Vos no te vas a comer un tarro de pintura. Vos tampoco te comas el ácido bólico. Pero a diferencia de otros venenos que se usan en la agricultura, este veneno no lo respirás, ¿entendés? No rociás toda la casa para que la hormiga se muera. Vos inoculas este ácido bólico en un sebo, que en este caso es la polenta, ¿sí? La polenta esta la pones en un lugar donde los chicos no lleguen, donde los perros no lleguen y listo. Y ya está, no vas a tener problema. Matmar me pregunta si este veneno para hormigas también sirve para las hormigas coloradas. Mirá, las hormigas coloradas en mí, o por lo menos las hormigas coloradas que yo conozco, no les gusta la polenta, no les gusta el pan, les gusta el azúcar, ¿sí? Les gusta la grasa. Entonces a la polenta le podés agregar un poco de azúcar como para hacerla más atractiva. O reemplazar la polenta por azúcar también, ¿sí? Te va a quedar como un almíbar y eso con el ácido bólico y el agua lo pones en un algodoncito y también es terrible, es buenísimo. Sid Green me pregunta qué es la polenta, ¿sí? Para mí, que soy argentino, que me pregunten qué es la polenta es, no sé, como que me pregunten qué es un árbol, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay lugares del mundo donde la polenta no se conozca. La polenta es como una especie de harina de maíz, de hecho, sale del maíz, ¿sí? Y está como preparada para que agregándole un poquito de agua ya se hace un alimento. Acá no se consigue harina de maíz, por ejemplo, pero podés usar harina de maíz perfectamente. Diego Alonso me pregunta algo que nada que ver, pero como está en el último video lo voy a responder porque me parece una pregunta que le puede servir a mucha gente. Me dice que está haciendo humus de lombriz y que tiene un olor horrible, ¿sí? Dice que huele feo y que la tierra está muy húmeda. Y claro, huele feo porque la tierra está muy húmeda. Lo que tenés que hacer es agarrar hojas secas de árbol o de diario, de papel periódico. También esas cosas secas lo mezclás con tu compost que tenés y eso va a secar un poquito la mezcla y se te va a acabar el olor feo. También tenés que revolver para que se airee un poco y se ventile. Gerardo Delgado me pregunta, es muy parecida a la pregunta, me pregunta si este método sirve para convertir las hormigas que se alimentan de carne o de grasa animal. Y bueno, si le pones un poquito de algún aceite seguramente la hormiga va a ir. Lo importante, la mezcla es 3% de ácido bórico y tu sebo, que puede ser harina, polenta, azúcar, algo con aceite, manteca de maní, también podés usar, es efectivo. Una mermelada podés usar. Bueno, antes que termine de pasar el avión, eso es todo, les mando un abrazo, muchas gracias por ver el video y disfruten de la huerta.